Mi negociaste con lo malo, pero a eso no le paro Llegó el inversor, Orlando Conga Vamos allá, toma, toma, no es agua Tú me tienes miedo, tírate tu veneno, negociaste con lo malo, y a eso no le paro No, 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 tú me tienes miedo, tírate tu veneno, negociaste con lo malo, y a eso no le paro Yo estoy harto de la adema, que me tengan en la mira Cazarroso de mago, haciéndome brujería, tú no vuelves conmigo, no Yo soy hijo de papá Dios, soy el rey de la calle Tequila Para el infierno te va con tu envidia Negociate con lo malo Negociate con lo malo Swing Llegó el inversor de Tola Láparas, habla con tu mito, dime rutador Los aguas, Orlando Conga, oh, sí, bien Vámonos, mambo Swing Ay, ay, ay Tú me tienes miedo, tírate tu veneno, negociaste con lo malo, y a eso no le paro Visita de un hotel pa' pagarme, mete mano, compay, no le pares, en la calle lo que hay pereguares, chivateando con los federales, de rodillas pidiendo poderes, rezando a los santos los seres, con los muertos quieren acabarme, tú tiras pa' el infierno, cobarde Negociate con lo malo, negociate con lo malo, negociate con lo malo Conmigo no, roncador Swing Llegó el tiempo del universo, con su banda de estrellas Oye lo que hay Me comí la vaca Me lambí el talibán Y mi hijo es el más pequeño No te pases de relambío, chamaquito Swing Llegó el inversor de todas las varas Orlando Condal O-C-B-H Toma, toma Star Team en la casa Vamos allá Swing Que lo que DJ Negociate con lo malo 인gociate con lo malo Gracias.